Revela el macabro negocio de venta de partes de cuerpos humanos en Harvard. La Fiscalía de Estados Unidos acusó al director de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard y otras tres personas de vender restos humanos que robaron de cadáveres donados a la universidad. El director Cedric Lodge y su esposa Denise están acusados de recolectar, vender y enviar partes del cuerpo de estos cadáveres donados. Lodge tomó cabezas, cerebros, piel y huesos de los cuerpos que se usaban para investigación médica y los vendió en internet a compradores en Pensilvania y Massachusetts. Entre los compradores se encuentran Katrina McClare, propietaria de una tienda llamada Kat's Creepy Creations, que supuestamente compró caras diseccionadas por $600 con intención de curtirlas en cuero y Joshua Taylor, que hizo 39 pagos electrónicos a la señora Lodge por parte de cuerpos robadas en el transcurso de cuatro años. Ante esta situación, la Universidad de Harvard dijo en un comunicado que estaba profundamente perturbada por las acusaciones y que había cooperado con las autoridades en la investigación. También dijo que había suspendido a Lodge y que había revisado sus políticas y procedimientos sobre el manejo de los cadáveres donados.